Mi nombre es Antonio Maldonado, yo soy el tecnológico de las 60, soy del departamento de servicios escolares, soy el encargado de hacer las actas de examen de grado para cuando hace su titulación, cuando vayan a presentar su examen, al finalizar, yo les voy a entregar su acta de examen profesional. Mi compañero que es el encargado de la recepción de los documentos es Víctor Ruz, que está aquí en el campus poniente, en el departamento de servicios escolares, creo que la mayoría lo ubica, a él se le van a entregar los documentos, yo les voy a explicar que documentos se les van a entregar y en que momento. ¿Algunos de aquí ya cuentan con su certificado completo? ¿No? ¿Todos van a participar? ¿Ya tienen su certificado? Ok, ese es un buen punto. ¿Quiénes van a participar en la siguiente ceremonia entre los certificados? ¿O saben qué es eso? Bueno, ese es el primer punto. Ustedes deben de comenzar su proceso cuando ustedes ya cuenten con el certificado profesional. Hay una ceremonia de graduación que se hace cada semestre, en este caso donde concluyen, cuando concluyen todas sus materias, no se les entrega de manera inmediata el certificado, se les pone una fecha de entrega de documentos para su certificado completo, que aproximadamente es como de 20 o 15 días, donde entregan todos sus documentos en servicios escolares, para que puedan participar en la ceremonia, se les hace una invitación, van al auditorio de tecnología después de las 60 y ahí se les hace un nombramiento y se les entrega su certificado profesional. Ok, ese es el primer paso. Tener el certificado completo de la carrera. Una vez que ya cuenten con su certificado completo, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es que ya tengan una opción liberada, una opción de titulación. ¿Alguien sabe qué opciones tienen para titularse? ¿O alguien ya eligió una opción para titularse? Muy bien. Bueno, yo les voy a platicar de todo esto. Estos son los requisitos que ustedes necesitan. Están en la página del tecnológico, en servicios académicos y hasta abajo está titulación. Aquí lo ven muy pequeño, pero en realidad cuando ustedes lo hacen en su computadora, la parte de titulación muchas veces se queda hasta abajo. O sea, tienen que reducir la pantalla para que puedan ver esa opción. Ahí están todos los formatos y todos los requisitos que les voy a mostrar. Ok, el primer requisito es el acta de nacimiento, en original y copia. Ok, no tiene que ser un acta reciente, puede ser un acta de las rojas, de las verdes, de las que se descargan en internet. Cualquiera de esas les vamos a aceptar para que se puedan titular. El segundo es el certificado de bachillerato. Este es el documento con el que más tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no solo hay personas que hayan tenido más de un bachillerato. Hay personas que han tenido dos, tres, o hay personas que han egresado, en este caso, con examen del acuerdo de la CEP. O en prepas abiertas, cada uno de los certificados que ustedes tienen de manera distinta, hay distintas cosas que tienen que realizar. En primera, el certificado debe estar legalizado. No todos aplican para eso. ¿Quiénes necesitan que legalicen su certificado? Los que estudiaron en prepas estatales o particulares, que no cuenten con una leyenda de que este certificado ya cuenta, o no es necesario legalizarlo, o ya cuenta con la legalización dentro del certificado. Porque muchas particulares ya te lo acreditan una vez que te lo expiden. Pero, por ejemplo, la UADI, la PREPA 8, algunas particulares que pertenecen al Estado, no cuentan con la legalización. Les ponen un membrete en la parte de atrás, donde hacen la validación de las firmas. ¿Ok? Ese es uno. Si estudiaste en una o varias escuelas, debes tener los certificados parciales y completos. ¿Ok? Hay quienes estudiaron en una, en dos o hacen tres escuelas diferentes la preparatoria. Ya sea distintos motivos, ¿no? Eso no me interesa. Lo que me interesa es que tengan los certificados parciales de cada una de ellas. ¿Ok? Y el que todos deben tener es una constancia de los periodos de su última escuela o de la única escuela en que hayan cursado la PREPA. Deben mencionar de manera clara en qué semestre iniciaron y en qué semestre terminaron. Es decir, el primer semestre debe decir enero-junio de tal año y en el último semestre, enero-junio de tal año. Hay unos que lo tienen en la parte de arriba, hay unos que lo tienen en cada semestre, hay unos que no lo tienen. ¿Quiénes no lo tienen? Cobay, Cobay solamente tiene una letra, 2008A, 2008B. Esos de cajón tienen que ir a la PREPA a solicitar una constancia de los periodos en los que estuvieron en la Cobay. ¿Ok? Deben verificar todos que su certificado de bachillerato, eso lo pueden hacer de una vez, no tienen vigencia para nosotros. Una vez que se los expiran, nosotros ya con eso nos damos por bien serviosos. No tienen que tener una vigencia de este semestre. Esto es algo nuevo. ¿Ok? Se los aclaro una vez para que no, al momento de la entrega de papeles, los vayan a batear. ¿Ok? Para que ya todos estén preparados. Si estudiaste en una escuela, un año, por ejemplo, la última escuela fue de un año nada más, ese año necesito que me aclares. Soy de la última escuela donde terminaste, si tuviste dos o tres escuelas donde terminaste, debes de pedir la constancia. A mí no me importa que diga la constancia que estudiaste un año ahí nada más. Pero ese es el periodo que me debes de avalar. ¿Ok? Mínimo el periodo debe tener mes y año. Por eso la COBAI no pasa, porque la COBAI solo tiene el año. ¿Ok? Eso es en cuestión del certificado de bachillerato. La constancia del servicio social. La constancia del servicio social no es la constancia en donde terminaron su servicio social. No la libera el departamento en donde hicieron su servicio social. ¿Ok? Ese lo libera el departamento de gestión y vinculación tecnológica. La constancia debe estar firmada por el jefe de vinculación y por la directora. ¿Ok? Dice constancia de servicio social. No es lo mismo la constancia de terminación que solamente va firmada por el jefe del departamento. ¿Constancia de inglés? Entonces, la constancia de inglés es la que se entrega en el norte, en la 60. Esa va firmada por mi jefe, en donde les indica que ya liberaron el idioma de inglés. No me pueden entregar una copia del CETEC. No, no se rían, es en serio, de verdad. Llevan esas constancias. La de Harón Hall, del CETEC. O sea, creen que esa constancia es la que los acreditan. No. Hay un proceso que se hace para esas constancias. O, si no, presentan un examen y ya se les libera. Se les pasa a una lista en la división de estudios con el proceso de validación de inglés. Si la escuela es válida. Pero, pues, eso lleva a un proceso. Si no tienen su conciencia de inglés emitida por el departamento de servicios escolares. Necesitan hacer el trámite. ¿Ok? Que vayan a la división de estudios. Si todos ya la tienen, pues, no van a tener ningún problema con ello. ¿Ok? Comprobante según la opción seleccionada. Bueno. Para ustedes que son titulación integral o plan 2010. El comprobante según la opción seleccionada es de dos tipos. Uno. El comprobante de EJEL. En este caso es su diploma y su testimonio. En este caso, que son los resultados. Por ambos lados. Y el anexo 3. Son dos tipos. El EJEL es cuando, pues, obviamente presentaste el examen. Y el anexo 3 es para todas las demás opciones. ¿Cuáles son las demás opciones? Tesis profesional. Proyecto de investigación. Informe técnico de residencia profesional. ¿Ok? Esas son las opciones que deben de tener. El anexo 3. ¿Dónde lo tramitan? En la carrera. Les asignan un revisor, un asesor de su trabajo. Y ellos firman de estar de acuerdo de que su trabajo ha sido correcto. Y se los liberan. Les dan esa hojita del anexo 3. Y prácticamente con eso ya están titulados. Nada más tienen que hacer el proceso de titulación. ¿Ok? Porque su titulación ya es integral. El CUR, ya el viejito, ese verde, chiquitito, ya olvídenlo. Tiene que ser el que descargan de internet. ¿Ok? El que se descarga de internet, que viene con los nuevos logos, con el QR. Ese van a imprimir. No le van a hacer absolutamente nada. Lo van a descargar e imprimir. Y así lo van a meter en sus documentos. ¿Ok? Seis fotos, tamaño credencial, en forma ovalada. Son como las fotos del certificado. Cuando llegue el momento del certificado van a ver de qué tamaño. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que vean todos los documentos. No me vayan a traer tamaño título. Son unas cosas así. Las de nosotros son como el hueco que puedes hacer por tu mano. Es de ese tamaño aproximadamente. ¿Ok? La hoja de no adeudo. La hoja de no adeudo, esa la pueden descargar de los formatos. O si no, creo que Víctor también debe tener formatitos para darles. Esa es solamente para que vayan a llenar y que las firme el encargado de la biblioteca de que no adeudaron ningún libro. Si adeudaron algún libro, pues ahí les van a decir el monto de lo que adeudan y con cuánto liquidan. ¿Ok? Se descarga de la página el formato o si no, directamente con Víctor. La solicitud de acto de recepción profesional. Esa es la carátula de toda la carpeta roja que van a entregar. Todos estos documentos que les estoy mencionando valen en una carpeta roja. Es la carpeta de titulación. ¿Ok? Así como la de la señorita, no tiene que ser de plástico, no tiene que ser de brooch. Una carpeta sencilla, la más sencilla, que no sea de plástico porque no se puede escribir su nombre. ¿Ok? Esa es de las de cartón. La carátula, ¿qué es lo que me preocupa en la carátula? En la opción. En la opción solamente me ponen gel, informe técnico de residencia, tesis profesional, proyecto de investigación, pero ustedes son titulación integral. Primero lleva la palabra titulación integral y entre paréntesis le van a poner la opción. Ya sea gel, ya sea tesis profesional, informe técnico de residencia o proyecto de investigación. ¿Ok? La hoja de datos personales igual está en la página. En la página pueden descargarla, ese documento está en Word, es un Word editable. Lo pueden teclear, de hecho es preferente porque esa hojita la vamos a digitalizar y la vamos a mandar. Y necesitamos que su correo electrónico sea claro. Si me lo escriben a mano, pues hay muchos que tienen letra del doctor y no se entiende nada. Entonces profesiones no vas a ver a quién mandarle el correo de que ya está lista su cédula profesional. ¿Ok? Que lo digitalicen todo. El comprobante de la E-firma en el SAT. Bien, ese es el último paso, yo creo que es el más reciente. Tienen que ir a sacar una cita hacienda, se saca en línea, es a fuerza que tienen que ser en línea, no te atienden si vas directamente a las oficinas. Te van a mandar a las computadoras a que saques una cita y te van a dar aproximadamente 5 o 6 días para que regreses. Mejor desde tu casa, haces la cita, programas el horario y vas a tramitar tu firma digital en el SAT. ¿Para qué sirve la firma digital? Muchos me preguntan, ¿y para qué requieren ese documento? Si nosotros todavía no estamos trabajando. Bueno, no es para su trabajo. Es para la descarga de la cédula profesional. Una vez que ustedes ya terminen todo el proceso, van a tener que descargar y pagar por internet, como se hacen normalmente en las actas de nacimiento. Nada más que en la cédula profesional tienes el candado. Tienes que tener tu USB, el USB que te entregan en la sienda, donde están todos tus keys y tus passwords de la firma digital. Y una vez que lo ingreses, te pide una contraseña, reingresas y ya te dejas el pago y te dejas descargar la cédula profesional. ¿Ok? Bueno, pues aquí están todos los... Ah, al finalizar todo esto, deben enviar una documentación que es esta. Si quieren tomar una foto, eso es el correo de nosotros como departamento de titulación. Y van a enviar esos cuatro documentos, alta, curr, certificado profesional y certificado de bachillerato y anexos, en caso de tener anexos. ¿Qué son los anexos? Las constancias que ya les mencioné anteriormente y la legalización de su certificado. ¿Ok? A ese correo. No les van a contestar. No se preocupen. ¿Estamos claros? Cuando llegue el momento de hacer el paquete y el suyo no tenga digitalización, se va al siguiente paquete. Entonces, eso es muy importante que lo envíen. Aquí están los ejemplos. Acta de nacimiento. Siete de estas actas que por fechas de los periodos son las fechas de acreditación de examen. Por eso son diferentes y es necesario. ¿Ok? Y aquí vienen los exámenes. Estudios extraordinarios y si tuvieran más de tres extraordinarios en un ciclo, también tienen que pedir la constancia. Bueno, esos son todos los casos que les mencioné anteriormente. En caso de no haber concluido los estudios de bachillerato en una sola escuela, traer certificados parciales debidamente legalizados. Para que los alumnos que hayan estudiado en menos de dos o más de tres años en el bachillerato tienen que solicitar una constancia de los periodos. Entonces, esa más bien es para las escuelas que son abiertas o que son libres o que solo presentaron el examen para acreditar el bachillerato. Ellos necesitan una constancia especial que se les da en el departamento de servicios escolares de las 60. Si alguno de ustedes es de prepa abierta o solo presentó el examen para acreditar el bachillerato, tienen que ir al departamento a solicitar esa constancia para ir luego a la CEP. ¿Ok? Para los alumnos que hayan estudiado en dos o más bachilleratos, trae el certificado parcial de cada uno en la constancia de los periodos, mes y año de inicio y mes y año de término, lo que les mencionaba. Para los alumnos que hayan estudiado en prepa abierta, deben acudir al departamento de servicios escolares para que se les emita un documento para solicitar la constancia de los periodos. ¿Ok? Ese es el certificado profesional, es el que les mencionaba, es el que se les entrega en la ceremonia. Y por lo general, normalmente, cuando ya se les entrega este documento, es cuando ya empiezan. Las ceremonias viernes y los lunes, por lo general, después de la ceremonia ya tenemos una fila de alumnos que quieren solicitar su título de una vez. ¿Ok? Es el momento, la pauta, en cuanto ya deben de hacer el trámite. Obviamente, si ya tienen la opción liberada. 12 semestres, que es lo permitido. Si llevaron uno extra, se les da un comité académico. Si llevaron un treceavo, se les da un comité académico donde solicitan ese permiso. ¿Ok? No a todos se les da, o no a todos llegan a esa instancia, pero hay algunos que sí. Ah, para la calificación de residencia, para que se les siente la última calificación, etc. ¿Ok? A mí no me importa, porque motivos a mí lo que me importa que ustedes tengan es el comité que es donde se les autorizó que lleven ese treceavo ingreso. ¿Ok? Esta es la constancia de servicio social. Jefe de vinculación, directora de la escuela. Constancia de inglés, firmada por el jefe del departamento y un revisor, emitida por el departamento de servicios escolares. Comprobantes. Según la opción seleccionada, si es el G, ese es el comprobante que deben entregar. Si es cualquiera de las otras opciones, ese es el anexo tres. ¿Ok? Van las firmas de los revisores y del jefe del departamento que libera la opción. ¿Qué tienen que tener en cuenta aquí en el anexo tres? En el anexo tres, aquí va el nombre de la persona y el nombre del trabajo que están entregando. Que verifiquen su nombre y que el nombre del trabajo sea el correcto. ¿Ok? Ahorita los voy a mencionar, ¿por qué? El CUR es el nuevo formato, es el que tienen que entregar. Estas son las fotos, aquí abajo están las especificaciones. Para las fotografías. ¿Ok? Son seis, tamaño presencial. Yo les recomendaría que vayan a Fotogido, porque Fotogido no tienen que llevar absolutamente ni saco, ni corbata, ni nada. Solo le toman una foto bien peinado, recortan tu cara y la ponen en un traje y en una corbata. ¿Ok? Hacen el Photoshop. Este es la hoja del no deudo, nombre del departamento, seleccionan su carrera, su especialidad, su nombre completo, la fecha del día, la matrícula, la opción. La opción es, pueden poner todos titulación integral, ahí todos aplican y recabar las firmas. En este caso, la que está en internet, pues solamente tienen la de la biblioteca. Y estas, creo que las que tiene Víctor, tienen las que son de los dos centros, el centro de cómputo y el de la biblioteca. Porque generalmente las dos es válido. ¿Ok? Esta es la solicitud de acta de recepción profesional. Aquí es donde les mencionaba. Las fechas de preferencia que deje la línea en blanco, esa sí la pueden llenar a pluma porque van a poner el día en que se entregan los documentos. Y en la opción, ahí es donde van a poner titulación integral, informe técnico, titulación integral y entre paréntesis ejército, titulación integral y entre paréntesis tesis profesional. ¿Ok? Aquí va el nombre, su firma, número de control, la matrícula, carrera, la clave del plan de estudios. ¿Dónde se encuentra la clave del plan de estudios? En cualquier seguimiento escolar, en su certificado completo de la carrera o en la constancia de ingresa. Ahí lo pueden verificar y validar. El nivel es licenciatura. ¿Ok? Ya sea, IGE, LAMA, sistemas, es licenciatura. Son dos que van a imprimir. Esta es la de datos personales. Ahí van todos los datos, de preferencia que sean recientes. Que sea un celular que no vayan a cambiar, un correo que verifiquen, algún familiar que sí conteste, el teléfono de su empresa. Para que se les notifique si hay algún cambio, si necesitamos alguna documentación. En el momento que hagan su trámite, que verifiquen mucho su correo electrónico. Porque mayormente la maestra Shirley, que está encargada de dar seguimiento a sus documentos, ahí les envía toda la información que se requiere. Y este es el producto de todo eso. Esta es la carta de no inconveniencia. Una vez que ustedes junten todos sus requisitos, que ya tienen su firma electrónica, que ya entregaron, ya se les aceptó, a la semana van a regresar con Víctor y él les va a dar esta constancia. La constancia de no inconveniencia. Este es el primer paso para poder retitular. ¿Ok? Después, ¿qué debes de hacer? Ahorita les voy a explicar a la maestra Marta, que es el siguiente punto. Existen dos departamentos. Uno es titulación y uno es apoyo a la titulación. Titulación solo se va a encargar de recabar la documentación y de emitir la constancia de no inconveniencia. Y pues al finalizar, de elaborar el examen. Apoyo a la titulación es la otra parte en donde se encargan de las fechas del examen. ¿Ok? A ver chicos, ya cuando llegan conmigo, ya es la parte más fácil, ya solo es ir a recabar. ¿En qué fecha van a hacer su acto protocolado? ¿Qué requieren para esto? Cuando ustedes les están tramitando su hoja de no inconveniencia por Tony o por servicios escolares, se les pide que de una vez envíen el archivo de su trabajo, que es el de titulación integral, ¿sí? Ya sea tesis, tesina, reporte de residencia, todo lo que ustedes hayan hecho como producto de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que debe de llevar este archivo? El archivo debe llevar la portada oficial, una hoja en blanco, se le llama la hoja de guarda, ¿sí? Su anexo 3, que es la liberación de su trabajo en la carrera. Si ustedes quieren dar sus agradecimientos a sus maestros, a sus papás, ese es opcional. Su índice y su trabajo completo, ¿sí? Eso lo van a enviar en un PDF con el nombre de su apellido paterno, el guión, el año, en ese año es 2019, guión, las primeras tres palabras del nombre de su trabajo, ¿sí? Ese va a ser el nombre del archivo que me van a enviar para que cuando Tony les dé la hoja de no inconveniencia, que es generalmente a la semana de que entregan su carpeta roja, ya esté liberado su trabajo, impriman su disco, ¿sí? Y es lo que van a llevar a la oficina de apoyo a titulación, junto con su hoja de no inconveniencia y su solicitud del estudiable. Esos tres documentos requiero para que se les dé ya la fecha de su acto protocolario. El costo del acto protocolario es un 580 hasta ahorita, ¿sí? ¿Qué es lo que más se le cobra? Pues la cédula profesional, pero eso no nos lo pagan a nosotros. Como dijo Tony, hasta que les llegue el correo que tienen que ustedes aportar para la cédula. Lo que están pagando en el acto protocolario es el acto protocolario y su título. Estamos, creo que es de las escuelas que ahora sí que es más económica, ¿vale? En otras escuelas el título te cuesta hasta 20 mil pesos jóvenes. Así que creo que es un beneficio que ustedes tienen. Esa es la parte del disco que también está entre los formatos que dijo Tony, en la parte de www.itmerida.mx. Ahí pueden encontrar esto. Igual la solicitud del estudiante, de acuerdo a la opción, si ustedes son del plan 2010, y creo que la gran mayoría es del plan 2010, ahí está, se llama solicitud del estudiante, donde lo que ustedes van a bajar, van a llenar, es este documento, el anexo 2, y van a llevar a la oficina de apoyo a titulación, junto con su disco grabado y la hoja que les dan en servicios escolares, que es la de no inconveniencia. ¿Alguna duda, jóvenes? La hoja de no inconveniencia te la dan después de haber cumplido con los requisitos de tu carpeta roja. Te entrega tu carpeta roja, que ya cumpliste todos los requisitos, y a la semana te entrega tu hoja de no inconveniencia. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que al momento que les acepten la carpeta roja, que ya cumplieron con todos los requisitos, al mismo tiempo, favor de enviar su correo, porque si tardamos entre dos días también, más o menos en revisar los correos donde ustedes nos mandan sus trabajos. Así que cuando les entreguen la hoja, yo ya les dije, ya les puse que ya aceptamos su trabajo, y ya pueden grabarlo de una vez. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? De cuando ustedes van a solicitar fecha, jóvenes, son 15 días aproximadamente para que presenten su acto protocolario. ¿Sí? No es hoy ni lo llevo ni mañana presento. Son aproximadamente 15 días los que se utilizan para… porque, ¿acuérdate que todo es un trámite igual? ¿Cuál es el periodo de la reunión de la carpeta roja? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo de la reunión de la carpeta roja? ¿Cuál es el periodo de la carpeta roja? Bueno, realmente no hay un periodo. Cuando tú ya tienes todos los requisitos, mientras estemos en periodo de clase, tú puedes entregar la carpeta roja. Me explico, o sea, tú puedes entregar, si ya cumpliste con todos los requisitos, ya tienes tu certificado, ya tienes tu opción liberada, no hay realmente un periodo. O sea, tú, mientras estamos en periodo de clase, nosotros estamos recibiendo las carpetas rojas. ¿Esa fue tu pregunta? ¿O a qué periodo te refieres? Igual, muchos chicos, ya que tienen la constancia de no inconveniencia, no culminan este último paso de solicitar la fecha del examen. Como les mencionó la maestra, la fecha del examen es meramente ya un protocolo, es solamente que bajen su... que hagan la portada, que hagan su trabajo, que lo envíen a la verificación. La maestra no va a checar el trabajo nuevamente, solamente van a verificar el formato, que sea el adecuado, que los nombres, que esté la hoja en blanco, que esté su anexo 3, que esté todo como debe de ser. El trabajo ustedes ya se lo revisaron por su carrera, en este caso solamente es anexarle estas hojas que les hace falta y enviarlo al correo. Una vez que les den el visto bueno, imprimir el disco y posteriormente solicitar la fecha del examen. ¿Qué pasa después de que ya tienen la fecha del examen? El último paso es ir a pagar. El momento que ustedes ya solicitan la fecha del examen, se les da un nombramiento, que es este. Es donde aquí van a saber quiénes van a estar, quiénes son los maestros que van a estar presentes en su acto protocolario. ¿Por qué le llamamos acto protocolario? Porque básicamente es un protocolo, solamente van a hacer su toma de protesta, en caso nada más de que sea tesis y que vayan a exponer, pues van a exponer. Si es el GEL, si es el informe de residencia profesional, pues depende del maestro si les piden que expongan su trabajo nuevamente. Si no, pues solamente va a ser una toma de protesta. ¿Ok? Este es el formato que ustedes deben tener para ir a pagar. ¿Dónde se paga? Se paga en las 60. Lamentablemente aquí no hay recursos financieros, solamente en las 60, donde se pagan las constancias. El horario de las constancias o de, perdón, de financieros es de 7 y media a 1 y media. No pueden pagar a cualquier hora. ¿Ok? Solamente en ese lapso de tiempo. Si llegan a 4 para las 2, olvidenlo, ya está cerrado. Es de 7 y media a 1 y media el momento en que deben de pagar. ¿Cuánto van a pagar? 580 pesos. ¿Qué le incluye ese pago? Título y sus sínodos. ¿Ok? Los sínodos que van a estar presentes en su toma de protesta. Aquí, por favor, es donde yo requiero que ustedes verifiquen de manera clara que esté igual al anexo 3, que este es como, digamos, una copia fiel del anexo 3. Ahí va a ir a ver el nombre de su trabajo y nuevamente su nombre. Si su nombre lleva acentos, no lleva acentos, eso ustedes lo deben de verificar en el nombramiento del estudiante. ¿Por qué? Porque si querías que lleve acento y ahí no está acentuado, así como está tu nombramiento, así van a ser tu acto de examen. Y en ende, así va a salir tu título. ¿Ok? Si querías que lleves acentos, pues entonces, hazle notar si está mal tu nombramiento, que lo repita nuevamente. ¿Ok? En todo eso, a la semana, bueno, ustedes tardan un poquito más porque tienen que trasladar las actas a las 60. En este caso, Píctor es el que va a elaborar todas sus actas. Hace su toma de protesta. Hay una hoja verde que ahí van a ver, que van a firmar en un momento de hacer su titulación. Una vez que la firmen, en su caso debe pasar como los 20 días para que ya puedan acudir a las 60 a recoger su acta. Ese es el documento que les indica que es un trámite, su título y su cédula. ¿Ok? La cédula, ¿cuánto tarda la notificación? Se les voy a decir de manera clara, sin rodeos, sin engaños. Hasta el día de hoy, del nuevo proceso de titulación integral, no se ha tramitado una sola cédula profesional. Estamos hablando ya del año que tenemos que tramitar una cédula, pero no es por parte de nosotros, sino es por parte de dirección de profesiones. ¿Y a qué es debido? Pues obviamente al cambio de gobierno, al cambio de nuevos formatos, a cambios en dirección general de tecnológicos. Todo eso ha ido atrasando que las cédulas profesionales se estén emitiendo. La buena noticia es que Profesiones ya está elaborando nuevamente. Hace como tres semanas empezó a trabajar este nuevo sistema y ya está validando los que son, los que se titularon en mayo comenzó el nuevo sistema y apenas están validando en mayo desde el año pasado. O sea, ya tienen, los demás ya tienen un año esperando su cédula profesional. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes requieren alguna constancia, posteriormente la titulación de que estén tramitando su título y su cédula, pueden ir a tramitarla a las 60. Si yo estoy, con mucho gusto se las entrego al momento. ¿Ok? Si es para algún trabajo o para algún porfirado, para lo que ustedes requieran. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, la solicitud del estudiante, jóvenes, solo tiene validez seis meses de que ustedes la tienen. Si de casualidad se les olvida, no se pueden titular, buscar un trabajo, se van a otro lado, luego quieren venir a titularse, es volver a... El dedito, por favor, se las respira. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Les dejo con la mesa los salva. Yo les voy a hablar sobre una de las formas de titulación que es el EGEL. No sé quiénes de ustedes, Artá, ya hayan elegido alguna opción, y si esta sea la que ustedes estén considerando. Primeramente les diré que el EGEL, independientemente de ser... Vamos a esperar a que los compañeros se retiren. El EGEL, independientemente de ser una opción de titulación, les va a dar a ustedes la posibilidad de egresar como profesionistas de calidad. Y esto es un plus para que cuando estén en el campo laboral, allá afuera, tengan muchísimos más puntos de los que pudiera tener cualquier otro chico o chica que estuviera en las mismas condiciones con una licenciatura terminada, pero que no tienen un documento que acredite que realmente el conocimiento que tiene está a nivel. Entonces, independientemente de que ustedes tengan como opción o no el EGEL, yo les recomiendo ampliamente presentarlo. ¿Ok? Porque si bien lo pudieran hacer a la par junto con otra de las opciones, pudieran tomarlo como única, ¿no? Pero no les cae nunca más. Entonces, ¿quiénes de aquí están matriculados hoy por hoy? ¿Todos están tomando clases? ¿Sí? ¿No hay ningún egresado? Ok, ustedes son egresados. ¿Egresados pero que tienen posibilidad de entrar al portal? ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que egresaste? Un año. ¿Y por acá? Ok. Para los que acaban de egresar el semestre pasado, ¿sí tienen opción de entrar al portal? ¿Sí tienen usuario y contraseña? Bueno, para quienes tienen usuario y contraseña, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace el proceso. Porque van a imprimir su ficha para ir a pagar al banco como si estuvieran inscribiendo. Pásale, pásale. Ok. Entonces, nada más tiene algunas, algunas, este, digamos inconvenientes, pero que ahorita les voy a apuntar para que no tengan problema al imprimir la ficha. Ok. 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 Y para, para el joven que ya egresó y que posiblemente tenga su suelo y contraseña, pero no la tengas actualizada. Entonces, hay dentro de la convocatoria, ahorita vamos a ver dentro de la convocatoria, hay un apartado que habla de las personas que ya egresaron y lo único que tienes que hacer es seguir paso a paso, tal como lo indica la convocatoria, lo que tienes que hacer. Ok. Y bueno, a todos, independientemente de los que están aquí o los que no, al final de la convocatoria está mi teléfono, está mi teléfono. Van a entrar ustedes al itemerida de aonar.me, SS, y ahí van a encontrar en la parte de abajo, la parte de, déjame ver, EGEL, examenero. Ok. Van a clicar allá, en el examen EGEL, y en la parte donde dice convocatoria, ok. Vamos a entrar, nos va a desplegar la convocatoria y la vamos a seguir como les digo tal cual. Ok. Está un poco larga, pero quisimos hacerla así, con la intención de que ustedes no tuvieran ninguna duda para poder efectuar el trámite. les reitero. Si como quiera tuvieran duda de algo, estoy a sus órdenes. Entonces, el paso uno es entrar e imprimir esa ficha. Estamos teniendo algunos inconvenientes en cuanto a la impresión de las fichas, porque quienes se tienen que dar de alta nuevamente, o tienen que pedir ese usuario y contraseña nuevo, al momento en el que se hace esa configuración, el nombre aparece correcto, sin embargo, el apellido materno y el paterno están invertidos, porque estamos trabajando con un sistema norteamericano. Entonces, el apellido materno lo toma como prefijo y lo pone anterior al apellido paterno. Por lo tanto, cuando imprimen su ficha, se deben trocarlos los apellidos. No pueden hacer el pago así, porque si hacen el pago así, no hay manera de que después los podamos ligar. Recuerden que GEL no puede tener ningún error en general, porque como les decía Toni, así como lo escriban, así saldrá su título. Entonces, no podemos tener errores. Entonces, si al momento de imprimir la ficha, ustedes se percatan de que están trocados los apellidos, o que no aparece uno de sus nombres, o que les repitió alguno de los apellidos para todo el ronco, si hay algún error en su nombre, no procedan a hacer el paso 2, que sería el pago, sino más bien procedan a comunicarse conmigo para que podamos remediar esta cosa. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos impreso la ficha de pago, que ahí viene estrictamente detallado cómo hacerlo, entonces vamos a proceder a hacer el paso 2. En el paso 2, lo que necesitamos es poner esa ficha e ir al banco y hacer el pago. Bueno, les voy a hacer un comentario porque ya nos surgió un detalle, que la verdad es que no sabemos cómo es que fue, pero el examen de GEL cuesta mil pesos, y el sistema tiene cargado el examen de GEL como tal, de tal forma que cuando ustedes lo buscan en el menú de opciones de exámenes, les va a aparecer el GEL. Ahorita vamos a hacer hincapié en cómo van a ver la nomenclatura de cada una de las carreras, para que no vayan a pedir un examen que no es el de su carrera. ¿Ok? Porque si entre esa nomenclatura pareciera ser que hay ciertas confusiones, entonces tenemos que estar como muy atentos de que el examen que solicitemos sí es nuestro. hecho. Y les voy a decir por qué. Porque antes, cuando dimiéramos la fecha, decían nuestra matrícula, nuestro nombre y la carrera. Hoy por hoy no. Hoy por hoy solamente dice tu nombre y dice GEL. Entonces, en esa ficha no hay forma de... No. No. No.